en términos espirituales todo depende de Dios, lo sabemos, en términos prácticos alguien escribió que todo se levanta o cae por el liderazgo, en términos humanos el liderazgo juega un rol muy importante, muy importante, probablemente el rol más importante de todos los factores humanos lo juega el liderazgo, y hoy vamos a hablar del liderazgo, pero no del liderazgo en sentido general, vamos a hablar del liderazgo en la iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que presume ser cristiana está siendo dirigida, tiene liderazgo, la pregunta que debemos hacernos es, si el liderazgo de la iglesia que dice ser cristiana hoy en día, está haciendo su trabajo con base en estándares puramente seculares, o está haciendo su trabajo con base en principios bíblicos, mientras que los principios de liderazgo secular pueden funcionar, y muchas veces son compartidos con los principios bíblicos, no siempre es así, entonces, si una iglesia ha de jactarse de ser una iglesia bíblica, entonces sus líderes deben de conducir la iglesia no con base en su propio ingenio, sino con base en los principios designados por Jesucristo y los apóstoles en la Biblia para los líderes, y ese es el tema del que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar del liderazgo, ¿cuáles son esos estándares?, ¿cuáles son los estándares que Dios ha dejado escritos en la Biblia para sus líderes?, es decir, para los líderes de su iglesia, para los pastores, bueno, hoy vamos a ver algunos, no todos, algunos de esos estándares en el pasaje que nos toca en nuestra serie de Primera de Pedro, acompáñenme Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1, en delante por favor. Como saben estamos estudiando esta carta y hemos llegado al capítulo 5, en los primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pedro, que por cierto gozó del liderazgo, él escribe para los, para los pastores, para los ancianos. ¿Queremos tener un pastorado de calidad en la iglesia? Entonces vamos a prestar atención a lo que vamos a estudiar hoy, a lo que vamos a leer en esta escritura. Primera de Pedro 5 versículos 1 al 4, Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hasta ahí. Muy bien. Entonces el título del mensaje de hoy es un pastorado de calidad. Un pastorado de calidad. Y con base en este principio que acabo de mencionar, un pastorado de calidad va a depender de un pastorado de claridad. Un pastorado de calidad va a depender de un pastorado de claridad. ¿Claridad en qué? Claridad en la identidad del pastorado y claridad en la responsabilidad del pastorado. Para que una iglesia bíblica pueda disfrutar de un pastorado bíblico, ese pastor tiene que saber quién se supone que él debe de ser y qué se supone lo que él debe de hacer según las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia que un pastor bueno debe ser? ¿Cómo es un pastor bueno? ¿Y qué hace un pastor bueno? Esas son las dos preguntas que vamos a responder. Son los dos puntos que vamos a tratar hoy. En primer lugar vamos a ver la claridad en la identidad. Después vamos a ver la claridad en la responsabilidad del pastor de calidad. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de la identidad. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea pastor a diferencia de todos los demás? Bueno, Pedro nos da ejemplo en el versículo 1. Vamos a empezar aclarando la claridad en la identidad de un buen pastor. Versículo 1 vuelvo a leer. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo a anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Ahí me detengo. Hablemos de la claridad en la identidad. A la luz de ese primer versículo yo veo como Pedro tenía muy claro quién era él. Y veo cuatro distintivos de la identidad de Pedro como líder de la iglesia dirigiéndose a otros líderes de la iglesia. La primera cosa que veo es que en lugar de él usar el título apóstol usa otro nombre. ¿Qué nombre usó? Anciano. La identidad de un buen pastor en primer lugar es que él sabe que él es un anciano. Ahora, no se está refiriendo a ser anciano necesariamente a la edad física solamente. Explico de dónde viene esa idea. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto cuando ya eran millones de ellos ellos nombraban representantes hombres, varones casados, con hijos y con experiencia en la vida personas piadosas que los representaban ni a ese cuerpo de ancianos era el cuerpo gobernante en Israel desde los tiempos que estaban en Egipto. La figura la palabra anciano evocaba evocaba no sólo hombría pero evocaba experiencia madurez. Entonces cuando se usa ese término está aludiendo que se espera que un líder de una iglesia sea una persona madura espiritualmente. ¿Me doy a entender? Hay personas que tienen dotes de liderazgo y ni siquiera necesitan ser cristianas. Han habido grandes líderes en la humanidad a lo largo de la historia. ¿No es cierto? Así que no necesitas tú ser cristiano para ser líder pero para ser líder en la iglesia sí necesitas ser cristiano. Entonces el aspecto detrás de la palabra anciano aquí no se refiere solamente a las destrezas gerenciales a las habilidades de gestión no sólo se refiere al talento para ser un buen líder se refiere a tener en primer lugar una madurez espiritual ¿está claro? Así que un buen líder tiene claro que en primer lugar debe ser un anciano sabiendo lo que esa palabra implica es anciano ahora ustedes deben entender que en los tiempos del Nuevo Testamento se usaron diferentes términos de manera intercambiable para referirse a los líderes de la iglesia a diferencia en la época moderna en el Nuevo Testamento se usaron términos como anciano pastor obispo de forma intercambiable todos esos títulos eran usados para el mismo tipo de personas de hecho hay pasajes en la Biblia donde en el mismo contexto se usan de forma intercambiable entonces en primer lugar la identidad de un buen pastor es un anciano un anciano segundo es un anciano entre varios no es un anciano único observen el texto una vez más por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo anciano como ellos perciben eso Pedro no se creía el primer papá observan esto este Pedro escribió ese el que dicen que fue el primer papá escribió estas palabras si hubiera reclamado él la supremacía sobre todos los obispos y pastores y ancianos del mundo la tenía de pechito esta era la oportunidad de oro o no porque se está dirigiendo a ellos y en lugar de demostrar esa supremacía que hizo se igualó ni siquiera apeló al título de apóstol no es que se avergüence de ser apóstol porque acuérdense en el capítulo 1 Pedro apóstol de Jesucristo ya lo dejó claro una vez para qué insistir pero ahora sabiendo él que no había no había de abrir más apóstoles una vez que ellos murieran lo que había de abrir en la iglesia eran ancianos entonces él prefirió usar ese término lo cual nos indica a nosotros que los apóstoles aunque fueron apóstoles cuando se relacionaban con las iglesias locales preferían usar ellos en ocasiones al menos el término ancianos poniéndose al nivel de los otros entonces una buena iglesia que tiene un buen pastorado los pastores son ancianos son maduros espiritualmente y luego tienen un liderazgo compartido uno que es parte del equipo ¿me doy a entender? ahora llegar a la estatura de un anciano no es cosa fácil porque la Biblia sienta requisitos muy altos de moralidad de destreza pero no vamos a bajar los estándares para tener contentos algunos entonces muchas iglesias como no tienen hombres que llegan a esos estándares han usado un término secular para gobernar para hablar del gobierno de su iglesia y eso es lo que se llama una junta directiva hay iglesias que son gobernadas por juntas directivas así los miembros de la junta directiva no les tienen que llamar ancianos porque no cumplen los requisitos bíblicos entonces dicen mejor somos dirigidos por una junta directiva no necesariamente está mal es mejor de hecho el gobierno aquí en Estados Unidos que interfiere hasta donde se lo permite la iglesia el gobierno exige que las las organizaciones religiosas tengan un board eso significa un board una junta me doy a entender porque hasta secularmente sabemos que dos cabezas son mejor que unas casi todas las empresas y las corporaciones también tienen boards tienen juntas de líderes me doy a entender pero la iglesia no es una empresa la iglesia es diferente la iglesia bíblica es gobernada por ancianos me doy a entender ahora recuerden que cuando Pedro escribe esta carta en el capítulo 1 él dijo ya dice a los expatriados en la dispersión del Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia o sea Pedro no le está escribiendo a una iglesia en específico sino a varias dispersas en varias ciudades entonces cuando él le habla a los ancianos aquí no le está hablando nada más a muchos ancianos de una iglesia local le está hablando a los pastores de muchas iglesias me doy a entender pero hay otros pasajes en la Biblia donde vemos que en una iglesia local si hay varios pastores también como cuáles como en la iglesia que estaba en Jerusalén en Gálatas leo rápidamente para ustedes en Gálatas capítulo 2 escuchen otro apodo otro título que le dieron a los líderes leo en Gálatas 2 versículo 9 y al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo Pedro y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a Milla Bernabé la diestra de compañerismo Jacobo no era apóstol Juan si era apóstol y Pedro si era apóstol el Jacobo que se menciona ahí no es uno de los apóstoles que se llamaba Jacobo ese ya había muerto en esas en esas alturas Hechos 12 ahí pueden leer esa historia entonces ahí tenemos un ejemplo donde dos apóstoles y un hombre que no es apóstol son líderes en la iglesia en Jerusalén Pablo que si era apóstol y Bernabé que no era apóstol vienen de Antioquía a visitarlos y se encuentran líderes con líderes ¿me estoy dando a entender? entonces ¿cuál es el punto de todo esto? el liderazgo es múltiple obviamente cuando una iglesia no tiene suficientes líderes pues cuando menos tener uno ya es un buen principio pero el ideal es que tenga más de uno a medida que va creciendo ¿me estoy dando a entender? si pueden tener más de uno desde el principio muchísimo mejor pero lo que lo que se está tratando de recalcar aquí en 1 Pedro 5 es que aun aquellos que son pastores de una iglesia y no hay otros ancianos en su iglesia local deben reconocer que son parte de un equipo de líderes que Dios ha dispuesto en las iglesias locales por lo tanto deben acompañarse de otros pastores para no ser llaneros solitarios porque todos necesitamos quien nos quien nos ayude y quien nos corrija ¿me doy a entender? por eso en iglesias como la nuestra que están en crecimiento y sus líderes en formación aunque todavía no hay otros pastores yo me rodeo yo me cuido de tener amigos pastores que tengan el valor para decirme lo que tengan que decirme y de vez en cuando los traigo aquí para que ustedes conozcan y si alguna vez ustedes ven que yo hiciera algo que no es lo mejor no solo se animen a decirme pero que le pregunten a otros hombres de Dios porque no hay nada que temer cuando se hacen las cosas bíblicamente ¿me doy a entender? entonces un anciano humilde porque se requiere humildad para ser apóstol y bajarse y ponerse al nivel de los otros como ancianos ¿o no? ¿o no? sinceramente Pedro oigan Pedro no solo anduvo con el Señor pero hasta dormía ahí recargado en el Señor yo creo comía con él bromeaba con él viajó con él y después uno que se convierte 20 años después hay un mexicanito ¿verdad? y que le diga yo anciano igual contigo o eso eso habla bien de Pedro ¿o no? ¿verdad? entonces espera que un pastor de una buena iglesia sea un hombre maduro pero también sea un hombre humilde ¿verdad? ahora suena feo que un pastor como yo lo diga ¿verdad? porque pues no está en uno decir eso ya les conté de aquel que dijo hoy les voy a predicar de la humildad y cómo la conseguí ¿verdad? como dijo alguien la humildad es esa virtud que cuando tú crees que ya la conseguiste la acabas de perder ¿verdad? entonces pero se espera de un pastor bíblico que sea un hombre sencillo igual que otros Pedro dio el ejemplo de eso anciano dice a los ancianos yo igual anciano también con ellos la identidad estamos hablando de la identidad observen ahora la segunda frase del versículo 1 y testigo de los padecimientos de Cristo ¿de qué está hablando Pedro? para empezar Cristo sufrió eso queda claro ¿cierto? no sólo Cristo sufrió requiero llevarlos a Mateo 26 67 sólo para refrescar la memoria Mateo 26 67 leo para ustedes en la Biblia de las Américas entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo adivina Cristo ¿quién es el que te pegó? bueno eso es padecer hermanos que te escupan en la cara como dice ahí que te den de puñetazos cuando estás atado que cobardes que te abofeteen que se burlen de ti Cristo padeció lo sabemos pero no sólo padeció ahora me voy a ir a Lucas 22 el pasaje paralelo versículo 61 porque quiero que noten algo no es sólo el hecho de que Cristo padeció dice Lucas 22 versículo 61 leo entonces el Señor se volvió y miró a Pedro ahora saben dónde está Jesús ¿verdad? allí en el lugar donde lo están golpeando solo necesitan leer el contexto allí está Jesús en medio de del lugar donde lo están maltratando y lo están maltratando y el Señor volvió y miró ¿a quién? a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente no sólo Cristo sufrió Pedro lo vio y cuando Cristo estaba sufriendo y siendo maltratado Pedro se avergonzó de Cristo y en ese momento entre toda esa gente que hubo en ese lugar se abrió un espacio y Cristo volteó y fijó sus ojos en Pedro en ese momento intenso de sufrimiento como diciéndole no que morías por mí dijiste hoy en la mañana no sé si esa mirada fue interrumpida por otro puñetazo no lo sé Pedro lo vio ese recuerdo quedó tatuado en la memoria de él ahora es un anciano han pasado décadas está escribiendo a los discípulos él dice aunque sea yo apóstol aunque sea anciano de la iglesia yo recuerdo que Cristo sufrió yo lo vi tenía mucho sentido porque Pedro elige de entre todas las experiencias que tuvo con Jesús oigan porque mejor no dijo yo apóstol sobre todos ustedes ancianillos yo que caminé sobre el agua no lo pudo haber dicho hubiera sido mentira no dijo eso porque escogió de todas las experiencias que tuvo con Jesús ustedes han visto alguna vez un pan multiplicarse y los peces yo los tuve en mis manos pudo haber usado tantas experiencias que tuvo con el Señor porque escogió esa ¿saben por qué? porque le está hablando a los pastores porque les quiere enseñar ¿o no? le está hablando a los pastores para ellos es este sermón ese sermón es para mí y para todos los pastores que me lleguen a ver o los que lleguen a ser pastores que Pedro haya elegido recordar a sus lectores que él fue testigo de los padecimientos de Cristo en primer lugar es como agarrar una espina y ponchar el globo si te crees muy muy Pedrito acuérdate que Cristo él si fue un gran líder y mira donde terminó sufriendo así que si alguna vez se te olvide ya te sientes el fufurufu apóstol mira Cristo como fue hasta dejó maltratarse así que por eso Pedro era humilde porque él se acordaba que su maestro al quien él predica sufrió hasta lo más bajo pero no sólo yo creo que Pedro apela esto para recordarles porque él no se cree más que los demás sino también para recordarse y recordarle a sus lectores pastores que para ser anciano en una iglesia debes estar dispuesto como Cristo al sacrificio es una gran diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo en la iglesia el líder en el mundo está en la punta de la pirámide el líder en la iglesia está en el primero de la lista cuando buscan y persiguen a los cristianos sobre quién van primero sobre quién verdad el líder en un buen pastor un pastor bíblico debe estar entendido que él debe estar dispuesto al sufrimiento y al sacrificio si es necesario no es que tenga espíritu de masoquista y que busque cómo sufrir no pero debe entender ese puesto exige disposición al sacrificio los apendicitis respetan horario inglés y es que sábado en la noche no a estas horas ya no ya no ya no puedo reventar dice el apéndice no no respeta horarios verdad y cuando la gente está en una crisis quiere que su pastor ore por ellos y puede hasta lo visite eso se considera sacrificio para muchos eso no es sacrificio comparado con lo que hizo Cristo pero eso es solo un ejemplo entonces el pastorado implica la disposición a seguir los pasos de Cristo o no bueno en un buen pastorado bíblico si casi todos los pastores de la primera de las primeras generaciones sufrieron entonces la identidad de un buen pastor un hombre maduro humilde dispuesto al sacrificio como Cristo miren volviendo a los evangelios estábamos en Lucas en Juan cuando Cristo resucita y Pedro lo negó pues Pedro no quería ver al Señor después de verlo negado Cristo voltea y lo ve y dice bueno no le dijo así no sabemos pero así se sintió Pedro porque de otro modo porque lloro amargamente como cuando estás ahí en una como estás ahí en una fiesta platicando con alguien y está tu esposa a un lado verdad y estás ahí platicando con tu amigo y le dices no que crees me perdí porque me fui por allá este le di donde no debía dar vuelta y todo y tu esposa nomás voltea así con cara de te dije no dice nada pero esas miradas no de o sea solito te cae el 20 y dices ese la mirada te dije te lo dije te lo dije ese grito de no me digas nada porque ya el te lo dije con los ojos suficiente no eso pasó con Pedro él dijo que no iba a negar a Cristo hasta la muerte iba a ir y Cristo que hizo nada más volteó y lo vio o sea ya no hay nada que decir que dijo Pedro lloró amargamente ahora estamos ya décadas después Pedro diciéndole soy testigo de los padecimientos de Cristo si Pedro recordó cuando negó a Cristo y Cristo lo vio Pedro también recordó cuando vio a Cristo después de ese momento y Cristo lo restauró en Juan capítulo 21 está ese acontecimiento leo para ustedes Juan 21 versículo 15 entonces cuando habían acabado de desayunar Jesús dijo a Simón Pedro agárrate Pedrito aquí viene Simón hijo de Juan me amas más que estos ahí está Jesús resucitado se les aparece a ellos por si no conocen el contexto Pedro el Señor Jesús murió en la ciudad de Jerusalén y resucitó en la ciudad de Jerusalén entonces les dijo a ellos esperen la promesa del Padre el Espíritu Santo que ha de venir pero saben que dijo Pedro solo regresándome un poco antes Simón Pedro dijo Juan 21 3 me voy a pescar que es eso que era Pedro antes de ser discípulo de Jesús que era pescador saben que significa ese hecho de me voy a pescar yo me regreso yo creo que Pedro aquí Pedro todavía él toda él ya había visto a Cristo resucitado pero él todavía no resolvía aquella de la negación ¿me entienden? o sea que vergüenza entonces si se les apareció Jesús ahí en el donde estaban reunidos los 12 y ya lo vieron resucitado y todo Pedro vio la tumba vacía y ahora ¿qué hago? no sé si se comía las uñas o qué estaba pensando ¿qué voy a hacer? entonces dice ¿saben qué? no yo me voy a pescar y los demás dicen pues nosotros vamos contigo van a pescar y esto todo está en Juan 21 y allá en la pescadera el Señor Jesús va y lo busca y dice no, no ¿para qué me escondo? Pedro si es el Señor pues ya van a la orilla del mar y otra pesca milagrosa acontece y ahí están ya sentados el Señor los está esperando con un pescadito ahí no estoy bromeando eso dice el texto entonces cuando habían acabado de desayunar Jesús dijo a Simón Pedro ¿me amas más que estos? Pedro le dijo sí Señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo oigan esto apacienta mis corderos ¿qué le dijo? apacienta mis corderos no es que Cristo tuviera corderos literales ¿de quién está hablando? los discípulos ¿y qué es apacentar? es el trabajo de el pastor apacentar es lo que hace un pastor con las ovejas lo que está diciéndole Cristo a Pedro es decirle yo no te repruebo te doy otra oportunidad quiero que seas pastor de los discípulos de los míos de mis discípulos entonces dice el relato sigo leyendo versículo 16 y volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan ¿me amas? Pedro le dijo sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo pastorea mis ovejas le dijo por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo ¿me quieres? ya no le dijo me amas dijo me quieres respondió señor tú lo sabes todo sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas ¿cuántas veces negó Pedro a Cristo? ¿cuántas veces lo hizo Jesús confesar que lo amaba? ¿ven? ¿qué está haciendo Jesús aquí? lo está restaurando le está reafirmando su perdón su misericordia su privilegio ¿entienden? no le dijo bueno ya te perdono bueno para nada vamos a poner a otro de apóstol porque este me falló a ver tú Adrián te toca no le dijo apacienta mis ovejas tres veces tres veces la misma orden con diferentes palabras ovejas corderos diferentes palabras pero las que no fueron diferentes palabras fueron mis 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 Jesús es muy claro reclama el dominio sobre la iglesia ¿o no? ¿verdad? pero ahí no acaba todo el texto dice en el versículo 18 en verdad en verdad te digo cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho esto le dijo sígueme wow que le dijo Jesús ahí a Pedro le dijo bueno vas a cuidar de mis ovejas por cierto vas a ser mártir ¿cómo? si cuando seas viejo no te asustes ¿oyeron lo que dice? dice cuando eres joven tú te vistes y te ciñes como tú quieres pero cuando ya eres viejo pues otro te tiene que vestir esto es así como un como como un acertijo aparentemente pero luego Juan el escritor hace la aclaración esto lo dijo el señor respecto a con qué clase de muerte Pedro había de morir Pedro entendió el mensaje a lo mejor tú no tú no entendiste la adivinanza Pedro sí entendió Pedro entendió dos cosas él entendió él entendió respecto a esa frase él entendió que él iba a morir hasta viejito cuando eres joven pero cuando seas viejo wow eso está bueno ¿no? o sea que todavía tiene muchos años pero dijo pero cuando ya seas viejo vas a morir mártir te van a matar tú no vas a disponer te van a agarrar y te van a hacer cosas que tú no quieres y eso le pasó eso le pasó está documentado la historia dice que al final lo arrestaron y fue Nerón el que dio la orden que lo ejecutaran ahí en la ciudad de Roma crucificado como él no se sintió digno de morir como su maestro dijo de cabeza por favor ah como quieras de cabeza lo crucificaron y así murió Pedro Pedro sabía que Cristo sufrió y Pedro sabía que él iba a sufrir y ahora está escribiendo la carta a los pastores como diciéndoles miren estoy testigo de los padecimientos de Cristo y yo me hago para atrás y yo digo probablemente Pedro estaba diciendo Cristo me dijo que yo iba a sufrir mejor que les recuerde a ellos del sufrimiento ese es el punto un pastor debe estar dispuesto a sufrir por eso en la historia de la iglesia temprana hubo un gran conflicto después de los primeros tres siglos porque varios obispos cuando se soltó la persecución y los arrestaron negaron la fe en Cristo para salvar sus vidas y después que se salvaron pasó un tiempo y dijeron no ya me arrepiento de haberme negado al estilo Pedro pero entonces mucho la iglesia se dividió la iglesia antigua se dividió por ese problema de hubo un obispo en la ciudad de Cartago al norte de África que precisamente hizo eso Donato de Cartago y después dijo no pequé porque porque me avergoncé de Cristo me arrepiento y ya no querían que él volviera a ser obispo pero lo volvieron a ser obispo entonces dijo no si hay que perdonarlos es que la fe de uno flaquea y eso se llama el donatismo hubo una división en la iglesia temprana ¿saben por qué? porque ellos sabían que se esperaba de los líderes de la iglesia no negar la fe estar dispuestos a sufrir escuchenme varones se necesitan líderes en las iglesias hombres dispuestos a sufrir al sacrificio ¿quién va a ser mártir? solo Cristo lo sabe pero conste que se los advirtió Pedro no hay sorpresas es que es sábado es invierno es domingo me encanta la iglesia y el pueblo de Dios ¿por qué? por la enseñanza no, no, no por la alabanza no, no, no por los ministerios no, no, no las clases de niños no, no los jóvenes no, no ¿por qué? porque es a las 3 de la tarde que rico me da tiempo para levantarme a las 12 ir al restaurante cuando la iglesia requiere más pues empiezan los líderes a poner el ejemplo ¿verdad? un hombre maduro humilde dispuesto al sacrificio pero no solo eso le dije cuatro cosas ahí en el versículo uno también dice no solo testigo de los padecimientos de Cristo sino que también participante de la gloria que ha de ser revelada la semana pasada en el estudio anterior hablamos de la importancia de saber que si queremos si queremos participar de la gloria con Cristo debemos estar dispuestos a sufrir con Cristo Romanos 8 17 se los recuerdo rápidamente y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él entonces si la gloria de Cristo que está por venir es inseparable de la fidelidad del creyente en medio de las pruebas presentes ahora Pedro retoma ese pensamiento y dice pastores yo junto con ustedes ancianos madurez humildad testigo de los padecimientos de Cristo conciencia del sacrificio que esto implica dice y de la gloria y participante también de la gloria que ha de ser revelada que está diciendo yo sé que vamos a sufrir pero también sé que vamos a gozar que hay una gloria reservada para todos los que estamos en este camino Pedro no tenía dudas aunque Cristo le dijo que él iba a padecer cuando fuera anciano por la fe Pedro no estaba preocupado por su muerte estaba convencido de su gloria dice participante de la gloria que ha de ser revelada es decir la gloria de la que Pedro está hablando es futura todavía o no pero él dice que él ya es participante pues como la única forma en que Pedro puede decir que él es participante de la gloria que va a ser revelada ¿saben cómo es? porque no tenía dudas ¿o no? estaba seguro por eso parte de la identidad de un buen pastor en la iglesia ¿saben cuál es? que tiene una esperanza inquebrantable una esperanza inquebrantable en lo que Cristo va a hacer con él en lo que Cristo le va a dar la gloria que va a recibir de Cristo no de la gente de hecho lo deja bien claro a todos los pastores aquí mismo en el versículo 4 1 Pedro 5 4 leo y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirán la corona inmarcesible ¿de qué? de gloria échenle ganas pastores les dice porque cuando Cristo regrese él les va a dar a ustedes una corona de gloria ahora eso le dice Pedro a ellos y él no lo esperaba para sí mismo o si lo esperaba para él mismo también lo esperaba para él mismo porque tenía una esperanza firme e inquebrantable él sabía de quién venía de la recompensa observaron versículo 4 cuando aparezca el príncipe de los pastores ¿quién es el príncipe de los pastores? ¿eh? capítulo 1 versículo 7 él dijo sólo para recordar para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación ¿de quién? de Jesucristo entonces el príncipe de los pastores que va a traer gloria, honra y alabanza es Cristo él es el príncipe de los pastores y volviendo 1 Pedro 5 4 dice cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirán la corona entonces ¿de quién reciben la recompensa y la gloria? los verdaderos pastores o del menos de quién deberían esperarla ¿de quién? de Cristo no de la iglesia es que estoy burn out dígame pastor ¿por qué está tan desanimado? es que no agradecen estos mira todo lo que hace uno y mira cómo le pagan a uno son unos malagradecidos y ahí están los pastores lloriqueando ¿no? bueno ¿de quién esperan la recompensa? ¿de quién espera la recompensa? un padre una madre cuando engendra un hijo ¿de su hijo? hay un día mi hija va a crecer y me va a dar gracias de todos los desvelos ese hijo me va a dar gracias todas las veces que yo me sacrifiqué le puse parches a mi pantalón para comprarle su libais a él ah pero me lo va a agradecer algún día ¿te lo agradece? me voy a levantar una hora más temprano para picar todas las verduras para preparar la carnita para prepararle su picadillo a mi genruchito para que se sienta contento así como a mí me gusta hacer su comida ah hiciste eso guácala yo prefiero vamos a mcdonald's ¿de quién espera la recompensa madre? ¿de quién espera la recompensa papá? ¿por qué los pastores se frustran que los hermanos no les dan la recompensa? tal vez no les enseñaron tal vez se nos olvida tal vez tenemos que escuchar a nuestro mentor a Pedro decirle cuando venga el príncipe los pastores de él recibirán la corona de la gloria no le esperes no le esperes de la iglesia todo lo que una iglesia le da a un pastor es pilón es ganancia porque de quien él debe de esperar es del señor algunos somos muy afortunados tenemos iglesias como la mía ¿no? donde me quieren mis hermanos me perdonan me sirven y yo a ellos pero no todos los pastores son así pero ellos deben entender por eso algunos de ustedes que Cristo llame al ministerio antes de que se metan deben entender esas cosas porque el ministerio es pesado requiere sacrificio madurez pero requiere una esperanza inquebrantable esa es la identidad al menos a la luz de este versículo de un pastor hay muchos otros pasajes que no tenemos tiempo para estudiar y en cuanto a la responsabilidad versículo 2 dice pastorear el rebaño de Dios entre vosotros respecto a eso hay mucho que decir y poco tiempo por esa razón vamos a tener que detenernos en este momento y dejar el segundo punto de este mensaje para la siguiente semana pero antes de terminar hagamos una reflexión final ¿por qué una iglesia debería oír un sermón para pastores? bueno porque ustedes merecen saber lo que se espera del hombre que les dirija ¿no es cierto? ustedes necesitan saber cómo orar por ese hombre ustedes necesitan saber cuáles van a ser las luchas en las que él va a ser atacado que es todo lo contrario de lo que vimos hoy aquí que no le rinda cuentas a nadie que se sienta que es mejor que los demás y nadie le puede corregir que no se relacione con otros líderes para mejorar que sea un chillón que no soporta las pruebas ¿verdad? o que su fe flaquea y duda que su seguridad de salvación la seguridad de su llamado es incierta y si carecen de un líder como ese oren oren para que Dios forje eso porque tengo una pregunta final ¿de dónde salen los pastores? ¿de dónde? ¿perdón? ¿de dónde? de las iglesias ¿de dónde salen los pastores? de las iglesias a ver ¿de dónde salen los pastores? de las iglesias entonces antes de tener un pastor así como el que vimos hoy en la Biblia esas cosas se tienen que empezar a ver en los varones de la iglesia porque si no ¿de dónde van a salir los pastores? ¿o no? todos queremos un pastor así amén denme un pastor así ¿y de dónde los sacamos? de las iglesias pastor ok ¿de cuáles? de las de allá mire allá tienen buenos pastores tienen buenos pastores en potencia ese señor no viera que humilde es ¿y nosotros qué? ahora ¿qué será mejor? tener muchos hombres que cumplen estas condiciones aunque no todos sean pastores o tener muchos pastores que no cumplen estas condiciones todos los hombres deberían de seguir este modelo de vida aunque no todos van a ser pastores ¿me doy a entender? ¡ay qué bueno pastor! ¡deles duro a esos cabezones! dígales ahí dicen las hermanas ¿no? dígales para que se eduquen y las mujeres no necesitan bueno esos son principios no sólo de pastoral pero de liderazgo necesitamos mujeres mujeres maduras también mujeres maduras ¿por qué? si ni hay pastoras bueno te voy a dar una razón escucha esto Tito capítulo 2 dice estoy leyendo el versículo 3 así mismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos a ser prudentes puras hacendosas en el hogar amables sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada escúchenme bien mujeres ¿por qué tenemos pastores enseñándole a las mujeres cristianas cómo deben de ser? ¿saben por qué? porque ustedes no hacen el trabajo porque la Biblia dice que deberían de ser las mujeres maduras las que deberían estar haciendo eso enseñar a las jóvenes eso dice la Biblia hay pastor ¿dónde? aquí se lo vuelvo a leer dice por si quedó dudas a las ancianas que enseñen a las jóvenes los pastores deberían ser liberados de todo lo que respecta al discipulado de las mujeres en la iglesia porque tienen suficientes mujeres maduras en la iglesia para hacer ese trabajo pero no hay así que nadie de nosotros esté exento todos somos llamados a la madurez y al trabajo pero los pastores tienen una identidad muy definida por eso queremos un pastorado de calidad pues antes de tener un pastorado de calidad necesitamos tener un pastorado de claridad claridad en su identidad pero también claridad en su responsabilidad pero vamos a tener que dejar el punto de la responsabilidad para el futuro basta lo que hemos aprendido hoy oremos señor gracias por tu palabra preciosa queremos recibirla con gozo y con seriedad ayúdanos señor porque siempre nos sentimos inadecuados incapaces de llenar esos estándares tan bonitos tan inspiradores pero lo que es imposible para nosotros los hombres para Dios no hay nada imposible oro oro y ruego por esta iglesia y por los hermanos en la fe que nos ven a lo lejos oro para que haya hombres y mujeres que se enamoren de ese ideal de ser así de aspirar a eso de querer ser líderes conforme a las escrituras y no conforme a las modas de las temporadas que forjemos juntos con arduo trabajo y sacrificio y humildad con una esperanza inquebrantable el fundamento de iglesias sanas bíblicas pegadas a la sagrada escritura que siembran con sudor con esfuerzo y sacrificio la semilla de la fe para cosechar el fruto a su tiempo esa es mi oración por los hombres y las mujeres de esta nuestra hermosa y amada iglesia y por los que están más allá también por los misioneros y los compañeros de ministerio pastores de las iglesias hermanas y los que tú vas a levantar y los que están en formación para todos ellos son mis oraciones señor oramos para los que todavía no son creyentes y escuchan estas palabras para que sepan el calibre de iglesia que tú quieres edificar y se sientan atraídos magnéticamente a un dios como tú al que dio a su hijo derramar esa sangre preciosa y lo levantó de entre los muertos para hacerle rey de todos oramos para que también ellos crean pronto y quizás sea hoy el día en que usted crea y se arrepienta y quiera ser parte de esta iglesia esa es nuestra oración padre celestial en el nombre del señor jesucristo amén gracias